Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Hoy como pudieron ver, vamos a estar probando productos de E.L.F. y esta es o mi tercera o mi cuarta vez probando productos de E.L.F. Quise volver a sentarme aquí a probar productos de E.L.F. porque no me recuerdo, pero creo que la última vez que estuve probando productos de E.L.F. tuve una mala experiencia, por lo menos con la paleta de sombras, no me gustó en lo absoluto. Pero sí chicos, vamos a pasar a probar estos productos de E.L.F. Esta cajita me estuvo llegando hace varios días. Pero bueno chicos, antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal, un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita, notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y chicos, aquí tenemos la cajita de E.L.F. Creo que me llegó hace una semana ya, pero lo tenía guardado ahí para sentarme aquí a grabar con ustedes y por supuesto abrirlos con ustedes. Esta no es una cajita que ellos me estuvieron enviando. Aquí hay productos que yo estuve ordenando y comprado con mi propio dinero. Así que vamos a abrir esto. Me encanta el color de la cajita. Es como un lila rosadito. No sé, súper, súper bonito. Ok, aquí ya abrí la cajita, lo voy a colocar aquí en un ladito. Pensé que había comprado base. Creo que no tenían bases nuevas, por eso no estuve comprando. Y les quería mencionar que los productos que estuve ordenando o pidiendo en la página dicen que son nuevos. No estoy segura si son muy nuevos nuevos, pero sí son nuevos para mí. Y en la página, pues como les digo, decía que eran nuevos. Voy a pasar a colocarme base rápidamente, chicos. Y bueno, chicos, ahora sí de regreso ir con solamente la base. Por cierto, la base que estoy utilizando es esta de Fit Mead. Es una base que es bastante ligerita, así que es el que estoy utilizando. Vamos a pasar a colocarnos corrector. Y de corrector estoy comprando este que dice que es nuevo. Y este es el E.L.F. Flawless Concealer. Este creo que sí es nuevo porque el último que tengo yo entendido que salió era este, que es el 16 Horas Camel Concealer. Este corrector es un corrector que tiene muchísima cobertura, pero extremadamente bastante cobertura. Pero es extremadamente seco, chicos. Extremadamente. Que la verdad no me gusta, por lo menos esa área de los ojos, no, que sea tan reseco, no. Porque eso hace que a uno se le marquen mucho más las líneas. Entonces eso es algo que uno obviamente no quiere. Ni siquiera te lo recomiendo porque tengas piel extremadamente graso. Porque es demasiado, pero demasiado seco. Entonces salió este nuevo que sí me gustaría probarlo. A ver si es igual de seco o mejoraron el producto. Eso lo vamos a estar viendo. Este es en la tonalidad Light Sand. Con solo colocármelo así puedo decirles que a lo mejor la cobertura no es tan alta. Y se ve que no es tan seco. Pero ahorita lo vamos a ver juntos cuando lo empiece ya a difuminar. Cuando se siente ya en el rostro. Vamos a ver qué tal. Aquí ya estoy difuminándolo un poco. Sí tiene cobertura. Por alguna razón colocándomelo pensé que no tenía cobertura. Pero sí, sí tiene una muy buena cobertura. Voy a dejar que se asiente un poquitico. Mientras nos hacemos las cejas para poder saber si esta es seca o no. Entonces vamos a pasar a hacernos las cejas. Que para las cejas estuve comprando este lapicito. Este personalmente yo no lo había visto. He visto el que viene en un lapicito blanco. Ese es el que yo he visto. Y ese me gusta. Lo que pasa no siento que tenga mucha variedad de tonalidades. Y también siento que las tonalidades eran muy rojizas. Entonces ustedes saben que personalmente no me gusta cuando los lápices tienen ese subtono cálido. Me gusta que sean más fríos. Y este lo estuve comprando en la tonalidad Deep Brown. Es un lapicito como cualquier lápiz para las cejas. Me gusta que venga con su respectivo spoolie. Con su respectiva brochita para peinar las cejas. Está bastante suavecito. Eso me agrada. Y por los momentos lo que he dibujado o pintado en mis cejas. La tonalidad me está agradando. Porque por los momentos. Ahorita cuando lo limpi todo eso. Voy a poder ver si tiene ese subtono rojo. Voy a pasar a limpiarme las cejas. Para limpiármelo estuve comprando este kit que está muy bonito. Cuando yo vi estas brochas fucsias yo dije me lo tengo que comprar. Y este es un kit que es en colaboración con una youtuber, con una influencer. Ella, no sé mucho de ella. Pero he visto sus videos unas que otras ocasiones. Ella es una youtuber que es india. Y ella se llama Navella. Aquí dice Navella Collection. Que es su colección. Estoy viendo que aquí viene una brochita plana. Y sería perfecto para limpiarnos esa área de las cejas. Y para las cejas soy un poquito picky en el momento que me las voy a limpiar. Porque hay brochitas que son planas pero como muy aguaditas. Entonces cuando son muy aguaditas no me sirven ni para el cut crease ni para limpiarme las cejas. Entonces vamos a ver qué tal está esta. Esta se ve así por adentro y las brochas... Me fascina el color. Y algo que me gusta muchísimo de ELF son sus brochas. Hacen unas brochas demasiado buenas. Y son brochitas que son bastante económicas en comparación con otras marcas. Tiene aquí este bolsito que viene con un imán. Dice ELF Navella Noir. Y ahí está. Siento que amé esta colección. No solo porque las brochas son rosadas. Sino que también estos otros productos son dorados. O sea la combinación perfecta chicos. Súper lindo. Pero luego vamos a estar probando estos otros productos. Y por cierto si no me equivoco esta colección completa me costó 30 y algo. Me parece que el precio está bastante bien. Pero miren qué hermosuras de brochas. Y no sabía que había una brochita para colocar la base. Porque si no no lo hubiésemos colocado. Pero bueno. Algo que podemos hacer para probarlo es ahorita colocarnos un contorno en formato stick. Pero aquí está la brochita plana lengua de gato. Que vamos a estar utilizando para limpiarnos las cejas. Me encanta chicos. Oh my god. Vamos a pasar a utilizar el mismo corrector que estuve comprando de ELF. Me hubiese gustado que estuviese un tantito más durita. Pero sin embargo siento que si hace bien su trabajo. Tendría que ver en el momento de hacernos el cut crease. A ver cómo se ve esta. El lápiz para las cejas les puedo decir que me ha gustado. Ustedes lo pueden ver ahí. No tiene ese subtono rojizo para nada. Voy a pasar a hacerme el contorno del rostro con un stick. Este no tiene nada que ver con ELF. Pero queremos utilizar la brochita para difuminar esto. Y ver qué tal. Por cierto este contorno es suede de Fenty Beauty. Me encanta. Me fascina porque son súper suavecitos y súper fáciles de difuminar. Así que vamos a difuminar con esto. Miren lo fácil que se difumina. Y esta brochita también ayuda muchísimo. Miren. Lo que sí estoy sintiendo es que siento que me puya un poquito la brochita. No sé si es porque el tipo de cerdas. Entonces para que tomen eso en cuenta. Puya un poquitico. No exageradamente. Así como la brocha con cerdas que son blancas. Porque las brochas con cerdas blancas. Oh my God chicos. Eso siempre puyan. Vamos a pasar a sellarnos el rostro. No estuve comprando un polvo. Porque creo que ya lo estuve probando anteriormente. Pero voy a estar utilizando este polvo. Que chicos me ha encantado. Y lo he utilizado todo el día. Y es este de Cover Girl. Que es el Translucent. Y este me lo vieron abrir en el abriendo cajitas. Está bien bueno chicos. Un poquito grueso pero está bueno. Y me lo voy a estar aplicando con esta brochita. Que vino también nuevamente en la colección de Elf. Con la vela. Vamos a pasar a sellar el contorno. Y para el contorno. Si estoy comprando un bronceador. Y este es el Prime Infuse Bronzer. Y dice que es Long Lasting Wearing. Y este lo estuve comprando en la tonalidad. Perpetualty Tin. Que nombre más raro. Perpetualty Tin. Ese es la tonalidad. Aquí no veo una brochita para colocar el contorno. Pero está este chiquitico. Este sería más como para hacer el baking. Pero nosotros lo vamos a utilizar para colocar el contorno. Chicos, el bronceador. ¿Qué les puedo decir? Me gusta bastante. No pensé que me fuese a gustar tanto. Porque como ustedes pueden ver. Es un bronceador que no tiene para nada. Ese subtono frío. Que por lo general me gusta en los bronceadores. Pero tampoco es un subtono muy cálido a lo rojo. Me gusta bastante. Porque siento que esta tonalidad se parece muchísimo al contorno en Stick de Fenty. Y no sé chicos. Siento que se ve muy lindo en el rostro. Esto es algo que definitivo voy a estar utilizando juntos. Porque hacen una muy buena combinación. Vamos a pasar al iluminador. Y al iluminador vamos a estar utilizando el de la colección de Elf con Navella. Esto me fascina este empaque. Está súper bonito. Con esta brochita que también vino en esta colección. Que esta brochita es más que todo para los ojos. Pero vamos a utilizarlo. Porque no. No. Esto está de locos. De infarto chicos. Saben que me lo imaginaba así. Porque ella se maquilla. Es espectacular. Y también le encantan mucho los iluminadores. Y eso está. ¡Wow! Vaya que la mayoría o todo lo que hemos probado me ha encantado. Por eso siempre hay que dar oportunidades chicos. No me di por vencida. Y dije voy a volver a probar Elf. ¿Por qué no? Y miren. Vaya sorpresa que me estoy llevando con estos productos. Si eres de esas personas como yo. Que les gusta iluminar de aquí a China. Este va a ser un iluminador que les va a encantar. Les va a fascinar. Se lo juro. Está demasiado hermoso. Este va para acá. Para un lado. Porque. O sea. ¿Qué es esto? Y ya con la cámara más de cerca chicos. Es hora de probar la paleta. Esta es una paleta que dice que es nueva. Pero creo que son colores nuevos. Porque el concepto como tal ya estaba. Si no me equivoco. En mi último video estoy probando una paleta de esta misma. Pero como les digo. Estas como que son nuevas tonalidades. Y esta paleta no me gustó para nada. Para nada. Pero lo que es. Nada chicos. Entonces vamos a darle una segunda oportunidad. A ver si este llega a funcionar mejor que el anterior. Ya que esta por lo menos dice que es una paleta que es nueva. Por cierto chicos. Esta es la Elf 18 Heat Wonder. Así es como se llama. Vamos a ver qué nos hacemos. Porque no veo muchas tonalidades mates. Entonces vamos a ver qué nos sale. Vamos a empezar con esta tonalidad amarilla. Que se llama Solar. Y por supuesto vamos a estar utilizando la brochita de Navella. Ok. Me está sorprendiendo esta tonalidad amarilla. Porque ahí pueden ustedes ver el pigmento que está teniendo. Con la misma brochita vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Summer. Lo que vamos a hacer con esta tonalidad es difuminar esta tonalidad amarilla que estuvimos colocando. Es hora de dar un poquito de profundidad al ojo. Vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Electric. Y por los momentos chicos vamos extremadamente bien. Wow. Elf. Me está sorprendiendo. Este lo voy a estar colocando en la V externa del ojo. Como para que me dé profundidad. Y como saben siempre creando una pequeñita V. Vamos a agarrar un poquitico más de producto. Y marcar esto. En definitivo esta tonalidad azul está demasiado buena. Si no mal recuerdo en mi último video. Estuve utilizando una tonalidad azul también eléctrico. Y no funcionó para nada. Se lo juro que para nada me gustó esa última paleta. Esa paleta que utilicé. Vamos a agarrar nuevamente la brochita rosadita. Y vamos a tratar de difuminar un poco los bordes. Voy a agarrar esta tonalidad que se llama Heat. Con la misma brochita. Y esta es una tonalidad naranja. Pero siento que se ve solamente amarillo y azul. Entonces voy a agarrar esa tonalidad. Para difuminar un poco los bordes del azul. Como para que haya otra tonalidad ahí. Porque siento que de verdad solo el amarillo y el azul. Porque ya el naranja que estuvimos colocando. Ni siquiera se ve. Voy a pasar nuevamente con el corrector. Y por supuesto la brochita de lengua de gato. Para hacer el cut crease. Ya que la tonalidad amarillita se nos desvaneció. Voy a agarrar y voy a colocarlo en toda la almendra del ojo. No soy muy fan chicos de este look. Pero ustedes saben que cada vez que probamos productos o paletas nuevas. Siempre trato de utilizar las tonalidades que más podamos. Para el lagrimal vamos a estar utilizando esta tonalidad que se llama Vibrant. Espero que sea igual de vibrante como su nombre lo dice. Oh wow. Y en definitivo sí es bastante vibrante. Y para el arco de las cejas me voy a colocar un poquito del iluminador. Ya que la paleta no tiene una tonalidad para el arco de las cejas. Voy a pasar a hacerme un delineado de ojos rápido. Y pasamos a colocarnos unas pestañas postizas que estuve comprando de Elle. Vamos a pasar a colocarnos las pestañas. Estas pestañas sí son nuevas. Y son pestañas de Fox. Y oh my god chicos. Cuando yo vi esto. Porque sé que ellos sí venden pestañas postizas. Pero las pestañas postizas que venden son muy naturales. No son tan dramáticas. Y cuando yo dije, vi este que dice Fox Mink. Que pareciera que fuesen como naturales. Pero obviamente no son naturales. Y miren lo dramático que está esto. Bueno, no está tan dramático. Pero sí más o menos. Y esto solamente me costó 5 dólares. Si me gusta como se me ve, voy a seguir comprándolo. Porque están muy bonitas. Y ya para terminar chicos. Vamos a pasar a los labios. A utilizar el delineador. Y el labial de la colaboración. Esta tonalidad les puedo decir que a simple vista viéndolo así. Me fascina. Y me encantan las figuritas que pusieron en todo su empaque. Porque como les digo. Ella es india. Y esto es muy estilo a lo indio. Está muy bonito. Así que vamos a pasar a delinearnos los labios. Vamos a pasar a utilizar el labial. El labial se llama Mayra Nude. El lapicito no tengo idea de cómo se llame. Porque no lo dice. Y bueno chicos. Hasta aquí el videito del día de hoy. ¿Qué les puedo decir? Estos productos me han dejado chicos. Con la boca abierta. Y he probado E.L.F. unas dos o tres veces. Y nunca me encantaban los productos. Nunca era de que oh my god. Esto me fascina. Voy a ir a comprarlo. No. Jamás me pasó. No me gustaban mucho los productos de E.L.F. El precio sí me gustaba mucho. Aunque sin embargo siento que últimamente han elevado muchísimo los precios. En comparación a cómo eran antes. Pero oh my god chicos. El día de hoy les puedo decir que todo lo que estuvimos probando me ha encantado. Me han fascinado chicos. Están buenísimas. La paleta era lo que más quería probar. Porque tuve la mala experiencia del último video. De probar esta misma paleta. Obviamente diferentes tonalidades. Y que no me gustó para nada. En cualquier partecita de la pantalla. Les voy a dejar el link por si están interesados en ver ese video. Pero esta paleta funcionó excelente. Ustedes lo pudieron ver. Tuvo muy buen pigmento. Se difuminó demasiado bien. Wow. Me encantó. Casi se me olvidó decirles. Pero las pestañas también les puedo decir que me han fascinado. Algo que les puedo decir que no me gustó mucho. Y es el labial. Porque el labial no siento que tiene muy buen pigmento. Tuve que darle dos pasaditas. Para poder agarrar esa cobertura. Y sin embargo. Siento que todavía se me pueden ver los labios. Entonces el labial fue algo de que no me gustó. Pero de resto todo está buenísimo chicos. Y el iluminador de mis favoritos. Ustedes saben que amo los iluminadores. Que iluminen así. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado este videito. Y si fue así. No olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos. A las 3 de la tarde. Y por supuesto. No se olviden seguirme a mí en mis redes sociales. Para mantenerlo en contacto. Y nos vemos en el siguiente videito. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!